La sociedad jerárquica monárquica de la Iglesia no se cambia con la epiqueia. La consideración de las verdades anteriores lleva a la conclusión de que la intención manifiesta e inequívoca de Jesucristo, el divino fundador de la Iglesia, fue establecerla para siempre como una sociedad jerárquica monárquica. En ninguna parte de la revelación hay evidencia de la intención de permitir excepciones o cambios en esta constitución en la historia futura, mediante el uso de la epiqueia o sobre cualquier otra base. Los hombres son físicamente libres, por supuesto, de fundar otras iglesias, que difieren en la constitución y la naturaleza de la establecida por Cristo. Pero tales iglesias no son de Cristo, y su misma existencia se opone a la voluntad del Hijo de Dios. Pues, en virtud de la voluntad positivamente expresada de su divino fundador, la Iglesia en su esencia ha de permanecer inalterada hasta el fin de los tiempos. The History, Nature and Duse of Epiqueia Inmoralcia Alayi. By Relay, Lawrence J. Lawrence Joseph, BP. 1948. Página 330. www.httpsiglo2.arxive.org.details.history.natureuse00.rail.py.330.mode.dosap.